En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Y así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la pagará. Hasta llevar el derecho a la victoria, en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Bien, estas lecturas van recorriendo, pues siguiendo el libro del Éxodo estos días. Y vamos viendo también como una imagen realmente del proceso espiritual de cada uno de nosotros. Porque nuestro proceso se podía resumir como la Pascua. De hecho, la Pascua ya cristiana, la muerte resumida de Jesús, es el eje de nuestra fe. Y aquí vamos viendo el momento cuando salieron, esa noche en la que el pueblo de Israel salió de Egipto. Que es esa salida de la esclavitud. Ese Egipto sería, como la imagen espiritualmente hablando, de las cadenas. De eso que nos ata, que nos deja instalados, mediocres, en la tibieza, en la sedia. Y justamente Cristo viene a liberarnos. Él pasa, el paso de Dios. Entonces, es muy importante ese punto. Y San Mateo retoma esa experiencia en Jesús, realmente como el que pasa haciendo el bien y liberando del mal. Y entonces, dice que lo buscaban matar. Es una contradicción, ¿no? Él está haciendo el bien, está dando vida y buscan quitarle la vida. O sea, es como la contradicción cuando uno tiene que ir contra corriente en un ambiente de muerte, muchas veces, ¿no? De egoísmo. Porque cuando uno ama y se enfrenta al egoísmo, entonces viene el conflicto. Lógicamente porque la persona cerrada en sí misma no acepta. Es la vida conflictiva de quien quiere ser fiel a Dios. Pero aún así, se cumple la voluntad de Dios a pesar de todo. O sea, Dios no deja de cumplir su palabra. Y por eso Mateo dice, de hecho, de los evangelios, Mateo es el que más menciona el Antiguo Testamento. Porque escribe a judíos convertidos. Y entonces, él quiere demostrar que justamente en Jesús se cumple la escritura. Entonces, este es uno de los casos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, en Jesús se cumple esa escritura. Y dice, miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. El primer punto, me gustaban estas palabras. O sea, cuando Jesús dice, yo soy tu camino, tu verdad y tu vida. Entonces, tienes que hacer ese recorrido que yo he hecho. O sea, si yo hago el camino, es para que tú sigas mis huellas. No es para que te quedes de espectadora, ¿no? De espectador, al contrario. Este es el camino que te llevará a la vida. Entonces, no te quejes si luego no encuentras esa vida. Porque tú ya sabes cuál es el camino. Entonces, ponte a caminar por él. Y aquí pone como unos pasos en este camino. Primero habla de siervo, luego de elegido, de amado y de complacencia de Dios. Entonces, es como casi se podía meditar como viendo esa profundidad, ese proceso de unión con Dios, de liberación de nuestro ego y de ese estar en función del amor. Primero la experiencia de siervo. Lógicamente, cuando uno es un siervo, más en esta época, pero por amor, aún así, aunque hay un cariño de cara al amo, al Señor, pero dice Jesús, los siervos no saben lo que hacen sus señores. Por eso no quiero llamarles solo siervos. Y Jesús aspira a que sigamos, demos un pasito más. No solo cumplas mi voluntad, aún con amor y con cariño, pero te quedas a distancia, con esa relación de siervo y señor. Sino que tú eres también mi elegido, mi elegida. Que es el siguiente pasito que da aquí, Isaías, que lo aplica a Jesús. Entonces, cuando yo siento que él me llama por mi nombre, que yo soy especial para él, yo te elijo, yo te escojo. Y entonces, entre los siervos es como el más destacado, la más destacada. Pero no solo elegido, eres mi amado, mi amada. Esa es la voz que Jesús escuchó en el bautismo y en la transfiguración. Realmente, Dios quiere que tú y yo nos sintamos así, amados. Porque si no experimentamos eso, nos quedaremos en ese Egipto, sentados, esclavos, acostumbrados. Dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer, pero eso no es de Dios. Entonces, nos instalamos en lo conocido. Y nos quedamos sin conocer esa experiencia de amor. Ese proceso de pasar de siervo a elegido y de elegido a amado. Dice, en quien yo me complazco. O sea, ya no solo te amo, sino que es que además mi alegría está en ti. Tú eres causa de mi alegría. Lo que nosotros decimos a la Virgen y al Señor. Madre, tú eres causa de mi alegría. María, nuestra madre, Jesús, lo quiere decir de nosotros. Mira, fulanito, fulanita, de verdad, no solo te amo, sino que eres causa de mi alegría. O sea, yo puedo desahogar en ti mi corazón porque te siento como amigo, como amiga. Y luego, no solo eso, dice, pondré en ti mi espíritu. O sea, realmente, Él pone en nosotros lo más íntimo, lo más profundo del mismo. Que dice San Pablo en Romanos 5, 5. El Espíritu ha sido derramado en tu corazón. Y entonces, ¿para qué? Para que desde dentro podamos anunciar el derecho. O sea, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Pero, ¿cómo lo hace? Fíjense que dice que no gritará. No gritará por las calles. Nadie escuchará su voz por las calles. Será algo delicado, suave. Ahí me acuerdo de ese pasaje del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Que estaba en una cueva y Dios dice, sal porque voy a pasar. Y pasó el terremoto, el huracán, el fuego. Pero Dios no estaba en eso tan estrepitoso. Sino que luego vino una brisa suave, delicada. Y dice, y ahí estaba Dios. O sea, Dios te habla en el susurro de tu conciencia, en tu interior. Te habla a través de las personas. Pero tienes que tener ese oído atento, delicado. Dice, la caña cascada no la quebrará. O sea, Dios, justamente, aunque quede un hilito de vida, esa rama que está rota, casi ya desgajada. Pero queda un poquito que está unido y todavía la sabía pasa. Él eso no lo termina de romper, al contrario. Él lo que hace es volverlo a sanar. Como que lo venda, lo sana, lo cura. Para que cuando él nos ve caídos, malheridos, él lo que hace es sanar y levantar desde ahí. Y dice, esa mecha humeante no la apagará. Lo que queda todavía en ti, aunque muchas familias se quejan de sus hijos, que se han alejado de la iglesia, que están ya enfriados. Pero Dios todavía ve esa mecha, todavía humeante, ese poquito de brasa en lo escondido de las cenizas. Y a partir de ahí, él renace, hace renacer, resucitar la vida. Por eso dice que él parte, aunque sea un poquito. San Ignacio, cuando hablaba de la pastoral vocacional, decía, mira, ¿tú quieres? Y dice, no, no quiero. Y dice, bueno, pero ¿tú quisieras querer? Dice, hombre, sí, quisiera quererlo, pero no lo quiero. Ah, bueno, pues ya está. Dios se agarra a ese querer querer. Entonces, o sea, Dios es tan bueno que aún en condiciones ideales, si tú quisieras quererlo, Dios ahí se mete. O sea, con que le dejes una rendija, entra en ti y desde ese poquito, desde esa mecha humeante, desde ese poquito que queda para romperse, pero todavía hay esperanza de vida, él te resucitará de nuevo. Te va a reconstruir totalmente. Vamos a pedir al Señor esta gracia. Y este salmo que repetía, porque es eterna su misericordia, les invito como tarea a hacer ese recuento de nuestra historia. Señor, y hay tanto para agradecer, y tengo todavía conciencia y fe, porque es eterna tu misericordia. Y me da la oportunidad de poder amar con tu amor, porque es eterna tu misericordia. Y así, cada quien que vaya haciendo ese salmo muy personal, porque a él le agrada, que reconozcamos la acción que él ha hecho, hace y seguirá haciendo en cada uno. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el trabajo de cada día, ¿Cómo vivías y amabas tú? Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Adiós.